Señoras y señores, admiren y disfruten por última vez de este espacio grandioso y colosal que podría albergar en su interior la Catedral de Notre-Dame por completo. Loser, Gruta de Aben-Armand. Entre ellas la más grande del mundo, que mide 30 metros. En 1897, un herrero de nuestra región, Louis Armand, descubrió la Gruta de Aben-Armand. Yo hoy le digo, gracias señor Armand. Y ahora podrán volver al funicular. Mi compañero los acompañará. Todo lo bueno acaba. La visita también. No se olviden del guía. Por aquí, señores. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Como sea una broma, que sepas que no tiene gracia. ¡Ya en la cara! ¡Aaah! ¡Aaah! Asesinato en Loser. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Música Cuidado con la cabeza al salir. Gracias. Un segundo. Ya está. ¿No está Jan Sack? Sí, está aquí. Pero qué faena, no hay cobertura. Buenos días. Buenos días, señora vicefiscal. Me alegro por su promoción. Yo también, comandante. Me alegro por su ascenso. Gracias. Aunque no estamos aquí para celebrarlo. ¿Dónde ha ocurrido? Sí. ¿Me lo puede dejar? Tenga, abajo hace frío. Gracias. Me lo sujeta. Tenga. Es una navaja del Arsac. Ya, ¿y? Son modelos casi únicos. ¿Van firmados? Por lo general, con el nombre del artesano. ¿Hora de la muerte? Poco después de la última visita. ¿Última visita de qué? Pues, la visita de la gruta. Ah. ¿Y qué se sabe de la víctima? Yeron Senac, 59 años. Propietario y productor agrícola cerca de aquí. Y eso es todo. ¿Y qué hacía aquí visitar la gruta? Era guía voluntario un día a la semana. Según sus compañeros, era su pasión. La gruta se conoce en el mundo entero. Sí, sí. Lo sé, lo sé. ¿Casado? Yo no. Él sí. Su mujer se desmayó al conocer la noticia. Está ingresada en el hospital. Me llamarán cuando podamos verla. ¿Habéis visto cómo lo han dejado? Sí. Pobre hombre. No se lo merecía. A mí no me suena de nada. Y sin cámaras de videovigilancia. Es increíble. Y... Gracias. Además del personal, ¿quién tiene acceso allí? Bastante gente. Hay muchísimos voluntarios. Sí, pero para bajar se necesitan las llaves. ¿Todos los voluntarios las tienen? Lo preguntaré. Sí. Vaya a preguntar. Impresiona este viaducto, ¿no? 343 metros. Más alto que la Torre Eiffel. En París les va a dar un infarto. Vaya un patriota. Espere, señora. Que yo le ayudo. Deme su equipaje. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. Gracias. ¡Qué horror! El crimen. Estamos disgustados. Raymond, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí. Este es Raymond, Raymond Benhamou. Sus padres fueron repatriados de Argelia y se instalaron aquí en el 62. Bueno, en fin. Es en el primero. Van a estar muy bien. Es una zona céntrica. Todo el mundo queda en la plaza. Es muy bonita. ¿Conocen la región? Yo soy de cerca, pero el vicefiscal no. No es de por aquí. La, la vicefiscal. Es bonito, ¿eh? Yo estuve 25 años en París y desde que estoy aquí trabajo bien. Con calma, tranquilo, sin estrés, ¿saben? Sí, sí, sí. Ya veo. Ya veo. ¿Y qué tal? ¿Se presenta bien la investigación? ¿Ya tienen sospechosos? ¿Los tiene usted? Ah, bueno, bueno. Yo era solo por preguntar. Bien. Esta es su habitación. Flores del campo. Ah, qué bien. El baño está al fondo. Bueno, si necesita cualquier cosa, no dude en llamar. La recepción es el 10. Muy bien, gracias. Que la disfrute. Muchas gracias. ¿Y para usted? La habitación Cardos de la Montaña. ¿Cardos de la Montaña? Al final del pasillo. Que la disfrute. ¿Qué pasillo? Pero si no funciona. Pues sí que empezamos bien. Pase, pase, Jan Sack, pase. Disfrute de la jornada de puertas abiertas. También es su puerta y está solita. Ya lo sé, está rota. Bueno, ¿ya ha dejado sus cosas? Sí. En un cuchitril con vistas maravillosas a las basuras. La fiscalía mima a sus funcionarios y la policía es una rácana. Perdone que se lo diga, pero lo noto hoy un poquitín irascible. ¿No se acuerda del anguio? ¿Nuestro primer caso? Claro, ¿cómo podría olvidarlo? Me acuerdo de que quedamos para dar una vuelta. Tres horas esperando y bajo la lluvia. Lo siento. Lo siento, pero es que no podía hacer otra cosa. Era un caso de fuerza mayor. Hacía semanas que no veía a mi hijo y eso. Y quería pasar un rato conmigo. Me pidió ir al parque Vulcania. Oh, un parque de atracciones. Eso es muy urgente, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mi hijo sí, claro. Y dejarme ahí plantado durante tres horas. También era de fuerza mayor. Lo siento. Lo siento. De verdad, lo siento. Bueno, ¿cenamos juntos o no le apetece? ¿Sí o no? Por una parte, no. Pero por otra, no lo sé. Bueno, cenamos juntos. Por ahora, he citado a un tal Baladier, el aparcero de Senac, en comisaría. Muy bien. Y avíseme en cuanto podamos interrogar a la viuda de Senac. Gracias. Buenos días. Comandante Pol Jansak, del Departamento de Investigaciones. Es un placer. Oficial Marshal. Encantado. ¿Y el señor Baladier? Le espero en mi despacho. Sí, esto hay que revisarlo. ¿Qué haces con cargo de esto? Alguien viene. Por favor. Gracias. Buenos días, señor Baladier. Supongo que estoy aquí por culpa del señor Senac. Por culpa de... Yo no diría eso, señor Baladier. ¿Sabía si su jefe tenía enemigos? De esos. Tenía muchos. No era un hombre querido. ¿Por qué? Envidia. Siempre era el primero. Antes que el resto. Se ganaba bien la vida, cosa que no gustaba mucho. ¿Quién iba por él? Ya se lo he dicho. Todo el mundo, o casi. Y pregúnteme mejor quién no iba por él. ¿Quién no iba por él? Su mujer, sus hijos, yo, sus empleados. No siempre era fácil tratar con él, pero era un buen hombre. Era leal. ¿Sospechan de Baladier? Lo he visto entrar en la comisaría. Ah, pues vaya. Las noticias vuelan. Es un pueblecito pequeño. Se sabe quién no es de aquí, sobre todo si son oficiales de la policía o magistrados de la Fiscalía de Loser. ¿Y usted? Es el señor... Yaniv Lagarric, director del Parque Nacional de las Tebenas. ¿Puedo imitarle algo? A mí sí. Tomaré lo mismo que usted. Buenos días. Comandante Paul Jansan. Mucho gusto. A mí mejor póngame un té. Supongo que conocía bien al señor Senac. Ah, sí. Se podía contar con él. Muy generoso. Y muy activo en el ayuntamiento. Un buen tipo. No es lo que todos piensan. Ah, Jerome tenía carácter. Se podía cabrear, pero no hasta tal punto de violencia. Hola, Olivier. Hola. Estos son los investigadores. Encantada. ¿Señorita? No, señora. Beatriz es mi mujer. Trabaja conmigo en el Parque Nacional. Cielo, Violén y yo vamos a ver las rapaces a la meseta. ¿Vienes? ¿Rapaces? Si pudiera, seguro que las acompañaría. No creo que tengamos mucho tiempo para hacer turismo. Bueno, mientras tanto pueden visitar el pueblo. Es precioso. ¿Es usted el fiscal? La fiscal. Ah, Violén Valier. Regenta una tienda de senderismo. Aquí al lado. Sí que es un pueblo pequeño, sí. Sí. Bueno, vamos. Venga, vamos. Adiós. Adiós. Un placer. Igualmente. No tenemos tiempo para eso tampoco. Bonito coche para un funcionario de por aquí. Sí, y una mujer demasiado guapa. ¿No es raro? ¿El qué? ¿La diferencia de edad? Para nada. Me chiflan los hombres mayores que yo. Eso me tranquiliza. ¿Cómo? Tenemos la misma edad. ¿Está de broma? Soy mucho más joven que usted. ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias. La viuda de Senac nos está esperando en casa del médico. Será imposible. ¿Salga por el otro lado? Por el otro lado. Era más fácil. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Senac, pasen. Las pruebas del hospital no dicen nada, pero como tiene problemas cardíacos, prefiero ser prudente. Pueden hablar con ella, pero sean breves. Está en shock. Disculpen. Por aquí. Síganme. Señora Senac, es la policía. Lo siento mucho, señora Senac, señor. Buenos días. Más les vale encontrar al asesino de mi padre, si no me haré cargo yo. Como en las artes marciales. Así se arreglan bien las cuentas en un segundo, créanme. Sí, y 20 años de cárcel. Estamos trabajando para encontrar al asesino de su padre. ¿Podría decirme si tiene algún sospechoso? Claro que sí. ¿No, mamá? Mi marido tuvo una pelea con Julian Cazañ, el pastor nuevo, por tema de los pastos. Jerome era un hombre muy bueno, pero no dejaba que lo pisotearan, sobre todo cuando se trataba de sus tierras. ¿Y bien qué hacía? Les das la mano y te cogen el brazo. ¿Y dónde ocurrió exactamente esta pelea? En la terraza del hotel. ¿Se peleaban mucho? Pero que no se dejaba doblegar. No se dejaba pisotear. De todas formas, en este pueblucho, todos le tenían envidia a todos esos inútiles. Y cuando destacas en este país de mierda, todos van a por ti. Es justo lo que buscamos, señor Senac. A quienes iban a por él. Antes de que me pregunte, ha ido muy, muy bien. Y dígame usted que lo sabe todo. Seguro que está al corriente de una pelea que ocurrió aquí entre Senac y un pastor joven, Julian Cazañ. Puede ser, sí. Ah, ¿y nada más? Ah, ya sabe, por aquí pasa mucho, pero no como en el cine o en el teatro. Pero está mal. Lo que sé es que Julian Cazañ es un chico reservado. No habla con nadie. Bueno, me han comentado qué pasó en esta terraza. ¿Estaba aquí o no? Sí, bueno, no estaba solo. Ese día había gente. Vale ya, Jerome, cálmate. Tú, señor agrónomo, déjame en paz. Te lo advierto, niñato. Como vuelva a ver a tus ovejas de mierda por mis tierras. Las mato de una a una y las tiro a los buitres. Solo han pasado por sus tierras. La servidumbre es obligatoria en las cosas. ¿Habéis oído lo que dice? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que las cosas son así? Que sepas que el derecho al paso no es gratuito. Si te quieres quedar aquí, más vale seguir las reglas. ¿Lo pillas, niñato? Así fue. ¿Y dónde puedo encontrar a Julian Cazañ? Qué bien que tengamos GPS. Porque si no, ya nos habríamos perdido. Solo hay una carretera. Perdón. ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Han encontrado huellas en la navaja, pero han contrastado con la base de datos y no coinciden con las que tenemos. Habría sido muy fácil. Voy fatal con estos zapatos. Me voy a torcer un pie. Me tendría que haber traído otros. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. ¿Pero qué le pasa? ¿Ahora le dan miedo los perros? De pequeño me mordió uno. ¿Y qué era? ¿Un pitbull? No, un caniche enano. ¿Un qué? Un caniche enano. Ah, bueno, ahora entiendo el trauma. En realidad debería cazar lobos. Ha olido a dos bien gordos. Vale, ya. Fox. Fox, al suelo. Para. El señor no es comestible. Buenos días. Supongo que ya saben quiénes somos. Así a ojo unos pesados. ¿Comandante? Sé quiénes son. ¿Qué quieren? Hacerles unas preguntas. Pues adelante. Ah, bonita navaja. ¿No cree, comandante? Oh, sí. Como la que mató a nuestro hombre. Pero esta está nueva. ¿Y qué? Yo también tengo una. Como todos los pastores. La necesitamos para el trabajo. Es nuestra herramienta básica como la pistola para un poli. Señor. Valier. Mathieu Valier. ¿Valier? ¿Está emparentado con Violet Valier? Es mi hija. Sí. Puede que los pastores de por aquí tengan navajas como esta. Pero no todos se han peleado con Jerome Senac. Yo no me peleé con él. Él me agredió. Sí, 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 sí. Un pequeño detalle. Le agredió y humilló en público. Por lo que veo, hasta le pegó. Si fuera yo, ¿qué pensaría? Oficial. Sí. Envíelo a analizar. Dígales que es urgente. Sí, comandante. Mientras tanto, señor Casaña, ¿dónde estuvo usted ayer entre las 3 y las 7? No estaba asesinando a Senac. ¿Y dónde estaba? No le importa. ¿Le queda claro? Sí, sí, pero que muy claro. Está en su derecho de no responder. No sé usted, pero creo que hasta que no tengamos pruebas tangibles en su contra, no conseguiremos nada. ¿Lo ponemos bajo custodia? Sí, gracias, se encarga usted. Un por favor no hace daño. Es verdad, lo siento. Por favor. Y después iremos a cenar que me muero de hambre. Por favor, Paul. Ahí, mira ahí. Es un buitre leonado. Pero sí es enorme. Sí, miden unos dos metros y medio. Son preciosos. Sí. Mira ahí también. Ese de ahí. El más grande y oscuro. Es un buitre negro. Eh, para ya, que no soy una rapaz. No, no, eres la más guapa. ¿Qué cosas dices? Ya, ya, gracias. Si coinciden las huellas de casaño con las de la navaja, habremos batido un récord. Y no me tendrá que aguantar mucho. Buenas noches. ¿Ha leído el historial de este chico? No es muy normal. Desde aquí se va a estudiar a París. Y después da un cambio radical. Estudia pastoreo y vuelve al Arsac. Es raro, ¿no? Sí, la tierra y sus valores. Lo entiendo. Es verdad. Le pega ser pastor y cuidar ovejas. Sí. Eso me vendría genial. Y me encanta leer, sobre todo poesía. Por eso me divorcié de mi mujer. Solo quería divertirse y estar de fiesta. Muy superficial. Yo soy más bien un solitario. Me casé con una frívola. Bueno, no era muy hogareña, ya está. ¿Le gustan las judías verdes? No, no mucho. Disculpe. Sí. ¿Tienen judías verdes? Sí, claro. ¿Me trae un buen plato? Por supuesto. Y lo pone aquí, gracias. ¿Me lo puedo acabar? Gracias. Sí que es guapa, ¿eh? Beatrice Lagarrick, ¿no? Y es muy misteriosa. Seguro que le gusta. A todos os encanta el misterio. ¿Buf? Sí, sí, claro. Buf, buf. ¿Todo bien? Sí, bien. Estoy muerta. Al menos hemos pasado un buen día, ¿no? Sí. Excepto cuando Violén se ha puesto un poco pesada. Siempre pegada a nosotras. Bueno, a ti sobre todo. Me gusta estar con ella. Me ayuda mucho. Tienes muchísimo talento, pero deberías dejar de pintar lo mismo. Deberías renovarte. Pensaba que con el tiempo se te olvidaría. Es increíble. Han detenido al pobre Kassan. Ya me dirás, de tanto estar con el padre de Violén, ese imbécil iba a acabar mal. No fue Julian. Ah, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Eh? Si no fue él, ¿quién fue? ¿Quién sabe? A lo mejor fui yo. ¿Pero qué dices? ¿Por qué razón? ¿Lo has matado? Que no, yo no lo maté. No. ¿Era una broma? No. Está todo en orden. El ordenador no tiene contraseña. Ah, perfecto. ¿Lo puedo ver? A ver. El correo. Beatriz. Beatriz. Más Beatriz. Vaya. Tienen un romance. ¿Estará al tanto su marido? Señor oficial. ¿Y este quién es? ¿Me buscaba? Ah, sí. Sí, sí. Me viene genial. ¿Conoce al joven de la foto? ¿El de al lado de Julian? No me suena. ¿No le suena? ¿Y aquí? Haga un esfuerzo. Sé que tiene tanta memoria como este ordenador. Ese es José. José Lebrá. Es un amigo de Julian. Creo que estudiaron juntos. ¿Y sabe dónde está José Lebrá? No lo sé. No se le ha vuelto a ver. Se esfumó. ¿Se esfumó? Sin más. Mire, Julian no es el asesino. No sería capaz. Así que deje de rebuscar en la memoria de la gente buena. Le sorprendería todo lo que se encuentra rebuscando. ¿Se te va a quitar esa cara de cabreo? ¿Qué te pasa? Han detenido a Julian. ¿Por qué preguntas? Ya, entre nosotras. A lo mejor van en buen camino. ¿Te acuerdas de cómo trataba a Senac? Si me hubiera hecho a la mitad, lo habría matado. Le habría sacado a los ojos. No ha podido ser él. Ya, porque tú le quieres. Lo sé. Que no, también lo conozco. Me da igual. Les diré que estaba con él cuando lo asesinaron. ¿Pero tú estás loca o qué? Todos sabrán que estás engañando a Yaniv. Es que quieres humillarlo. Solo quiero que suelten a Julian. Si haces eso, la poli te interrogará. Piensa poco. ¿Quieres que sepa lo que le pasó a José? ¿Es eso lo que quieres? Nadie debe saberlo, Bea. Es muy grave, nadie. ¿Y qué hago entonces? Callarte y esperar a que pase. No puedo. Sí. No, no podría aguantar. Tendrás que aguantar. Si no ha sido Julian, al final se darán cuenta y lo soltarán. La policía encontrará al que mató a Senac. Y lo demás seguirá siendo un secreto. Por la tarde me voy a ir de excursión con los chicos. ¿Te apuntas? No lo sé. Anda, ven. Sí, te vendrá bien. Señor Casaña, hemos encontrado sus huellas en la navaja que mató a Jerome Senac. ¿Es su navaja? Sí, pero no entiendo por qué querría matarlo. No tiene sentido. No tenía motivos para hacerlo. Sí. Una pelea, una humillación en público. Si no, explíqueme por qué están sus huellas en su propia navaja, que está en el vientre del señor Senac. Me la robaron. Ya se lo he dicho mil veces. Ya, pero es demasiado fácil. ¿Quién habría ido a su casa? Vive en el fin del mundo. ¿Quién va a visitarlo? Nadie. ¿Señora Lagarig? ¿Señora Lagarig? ¿Señora Lagarig? ¿Qué hace usted aquí? La puerta estaba abierta y he llamado. Quiero hablar con usted. ¿Hace mucho que usted y Julian están juntos? ¿Desde hace cuánto? ¿Antes de casarse? ¿Señora Lagarig? Usted decide si me responde. Pero si quiere mi opinión, la cosa no pinta bien para Julian. Julian es inocente. Estaba conmigo cuando mataron a Senac. ¿Ah, sí? ¿Y a qué se debe su silencio? ¿Al pudor de la mujer casada o a un falso testimonio? ¿Sabe a lo que se arriesga? ¿No me dice nada? Tiene usted mucho talento. Adiós. Un momento, estoy anotando el número. Sí, ese caso lo llevo yo. No, los acusados aún no han declarado. Hay que llamar al juez. Sí, agente. Necesito que alguien me ayude con esta denuncia. ¿Alguien se hace largo de esta punta? Ah, tome y asiento. El señor Casani me estaba explicando que le habían robado el arma del crimen. Hábleme de José Lebrá. ¿Quién es José Lebrá? Un segundo, comandante. ¿Quién es José Lebrá? Un amigo. ¿Un amigo? Un amigo un poco inoportuno, ¿no? La policía lo conoce muy bien. Un activista de la causa campesina. Me han enviado una multa de 2008 en la que viene escrito que José Lebrá disparó a un escuadrón de policías. ¿Y desde cuándo sabe eso? Desde hace nada, comandante. Yo también tengo derecho a saberlo. Afortunadamente no murió ningún policía. Aquel día José Lebrá desapareció en la naturaleza. ¿Sabe dónde está? No. ¿Era el novio de Beatriz? No creo. Nunca ha sido su amante. ¿Ah, sí? ¿Y cómo puede estar tan seguro? Ah, vale. Ya veo. Una mujer entre dos hombres, ¿no? Beatriz lo eligió a usted y Lebrá desapareció, ¿no? No pasa nada. No se preocupe, señor Cazañen. Lo averiguaré. Y averiguaré quién mató a Senac. Libérelo. Espere, espere. Queda libre, pero le pido que no abandone la región. Está bajo control judicial. Vendrá aquí a fichar una vez al día, sin falta. Si no, lo meto entre rejas, ¿vale? ¿Me lo explicas ahora? Sí, 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 sí. Te lo iba a explicar, lo iba a hacer de verdad, pero no delante de él, para que no se entere. Toma. Hay un montón de correos en el ordenador de Julián. Casi todos enviados a Beatriz. Julián y Beatriz están liados. Sí, sí. Y estaban juntos cuando se cometió el crimen. He ido a ver a Beatriz y me lo ha confirmado. ¿Qué te hace pensar que te ha dicho la verdad? Pues nada, nada, nada. Aparte de su buena fe, nada. Pero venga, ve a comprobar todo lo que te he dicho, ¿eh? Que te mueres de ganas. ¿Por qué te han soltado? No, no tengo ni idea. La fiscal me ha hablado de José y después me ha dicho que era libre. No lo entiendo. ¿José? ¿Por qué? Por unas fotos que tenía. De echado de los. ¿Y yo? Suéltame, Jill. Violet. ¿Qué pares? ¿Les molesto? No, no, para nada. El doctor Jill Montelet, un amigo. Sí, nos conocemos. Hola, doctor. Ah, ¿son suyas las fotos? Ah, sí. Son preciosas. Gracias. Violet es una artista de gran talento. A todos nos gusta. Sí, sí, ya veo. Bueno, que tenga un buen día. Tengo que ir a la consulta. No se preocupe. ¿Le puedo ayudar? Sí. Quería preguntarle si conocía a un tal... José Lebrá. Sí, me suena de algo. ¿De algo? Según el servicio secreto, usted formaba un bonito equipo con José y Julián y otros movimientos ecologistas. Sí, se ha dejado a mi padre. Mi padre siempre ha estado en guerra con todo. José era radical, nada podía pararlo. Le habría declarado la guerra al Estado. Un discípulo a la antigua. ¿Y se lleva bien usted con su padre? Lo quiero mucho, es un personaje. ¿Puedo? Claro, adelante. Pasaba más tiempo en manifestaciones que jugando conmigo. Ah, el tal José, desde que... ¡Qué monería! ¿Y no ha vuelto a saber nada de él? Pero ni yo ni nadie. No, todos lo buscamos. Sus padres, sus amigos, la policía. Hasta se hizo una batida. Todo un misterio. Pero, dígame, ¿qué relación hay entre la desaparición de José y la muerte de Jerome Senac? Eso aún no lo sé. Son las famosas navajas de Larsak. ¿Se venden bien? Ah, sí. Dos o tres al día. ¿Cuánto le debo? Es un regalo. ¿Has visto? Ah, que son adorables. Un producto típico. ¿Qué te parece nuestra fotógrafa? Ah, no puede ser, pero si te gustan todas. No es verdad. Pues para ser un amante de la poesía, eres un pelín grosero. Que no, que... Pregunto qué te parece por la investigación. Ah, ya, claro, claro, claro. No te quieras escaquear. Das mucha pena. Pues mejor aún. Te diré algo. Violén es como Beatriz. No está libre. De hecho, creo que tiene algo con el doctor Montellet. Qué mala suerte, ¿eh? A ver si nos calmamos. Eh, Jansak, yo... Creo que eres tú el que te tienes que calmar, ¿no? Lo siento. Si Julián Casani no ha matado a Senat, ¿quién? El que le ha robado la navaja. ¿Y quién tenía acceso a ella? Ah, por ahora solo se me ocurren dos. Mathieu Vallier y Beatriz. ¿El mentor que lo protege como un hijo y la mujer con la que está liado? Bueno, mira, Jansak, son solo hipótesis. Posibilidades, nada más. Ya. Toma. ¿Qué es esto? La lista de voluntarios con llaves a la Bruta de Aben, Armand. Ya pues, parece la guía telefónica. ¿Algún conocido? Pues unos cuantos. Muy bien. Llegaremos lejos con esto. El mayor de los viajes empieza con el primer paso. Ha venido el médico a ver al hijo de un cliente holandés. Con tanta norma europea solo comen cosas pasteurizadas. No pueden con el queso de cabra. Ah, ¿qué tal el chico? No se preocupe, con un día de descanso y un analgésico se pondrá bien. Que tengan un buen día. Buenos días. Buenos días. ¿No saluda el hermano de Beatriz, señor Lagary? ¿A ese engreído de pacotilla? No, nunca. Que se vaya a la mierda. No soporta que seamos cuñados. Y así fue como el buen José escogió a la más bella, de George Mustaqui. El comandante es un poeta en sus ratos libres. Ya veo, sí. ¿Vienes, Paul? No tienes que dar explicaciones cuando digo algo inteligente. No son explicaciones. Subrayo tus cualidades. Que me gustan mucho. Sí, sí. No vayáis muy rápido. Violet, cierras tú la marcha. Damián, Darián, las plantas no están para pisotearlas. ¿Me estáis escuchando? Señora, ¿eso de ahí qué es? Señora, no, me llamo Violet. Esto es una orquídea salvaje. Es muy bonita. Enfoco para hacer una foto. Pero si es automática, Alma Candida. A tus padres no les falta el dinero. Me la regalaron por Navidad. Eh, eso ahí no, ¿eh? Venga, chicos, con alegría y buen humor. Señor, cantemos a pleno pulmón. Nuestro estilo de caminar tiene mucha marcha. No, por favor, esa cosa no. Y un poco de rap. Venga ya. ¡Hala, vamos! ¡Bea! ¡Bea! ¿Pero qué haces aquí? A Julian le han estado preguntando por José. Pero si él no sabe nada. Y si estás calladita, los polis tampoco. Venga. Vamos, que nos esperan. ¿Te han dado algún soplo para la carrera de caballos? Ah, yo no sé nada. Yo confío en la suerte. Yo juego bien. Oye, ¿has visto esto? Parece que han soltado al pastorcillo. Sí, sí, eso he oído. Pero, ¿quién puede haber sido si no es él? ¿Eh? Pues mucha gente. A Cenac nadie lo quería. Ya. Todo para mí y nada para el resto. No se puede hablar mal de los muertos. Pero este se lo buscó bien. Señora Vidal, ya vale. ¿Querías verme? Ah, sí. Mira esto. Las cuentas bancarias de los Lagarig. Beatriz le hace una transferencia mensual a su marido de 5.000 euros o más. ¿Y para qué? Ah, no sé. Será un extra, me imagino. Pero, ¿de dónde saca ella tanto dinero? De la familia. Es heredera de una fábrica grande de cuero y guantería de por aquí. Ah, se aprovecha de ella. Entonces, si se venga y engaña a su marido, gana la justicia. Parece que te encanta la idea. No empecemos otra vez. Ah, sí, es cierto. Perdón, perdón, perdón. Ah, otra cosa. He estado hablando con Ginesté, el señor del palacio. Aquí tiene. Mmm, gracias. Por cierto, ¿conoce a Mathieu Vallée? Aquí hay 1.850 almas y las conozco a todas. ¿Y desde hace cuánto tiempo enseña pastoreo? Oh, enseña el oficio de pastor a los jóvenes desde que no tiene tierras. Jerome Senac le alquilaba las tierras y debido a los impagos lo echó sin ningún miramiento. ¿Y me lo cuentas ahora? Muy bien. Tú sola llevas la investigación y a mí me das de lado sin tenerme al corriente. Me tratas como un subalterno. ¿Esa es tu idea de trabajo en equipo? Lo siento, pollo. No sé cuál es el problema, te lo estoy contando ahora. Así que si me dejas seguir sin que me saltes a la yugular, te cuento que revolviendo en el pasado de Mathieu Vallée, he descubierto que llegó al pueblo en los 70, en plena lucha contra la extensión del campo militar del Arsac y que fue uno de los líderes, uno duro. Y como estaba tan centrado en la política, malvendió sus tierras. ¿Y sabes a quién? No te lo vas a creer. Jerome Senac. Genial. Ya tienes otro sospechoso. ¿Y para qué sirvo yo? ¿Eres indispensable? ¿Ah, sí? Bueno, Paul, ¿vas a seguir así, cabreado conmigo? Mírame. ¿Tengo cara de estar cabreado? Pero qué imbécil. Idiota. Era mi lugar favorito cuando era pequeña. Me pasaba horas dibujando la montaña. De pequeña estarías para comerte. Ah, ¿y ahora no? Pequeña, ¿no estás? Pero guapa, sí. ¿Ah, sí? Tienes que hablar con tu marido. No podemos seguir así. Dile la verdad y déjalo. No puedo. No es tan fácil. Me ha ayudado mucho. Sin él no estaría aquí. ¿Estás segura? Creo que no quiere que seas feliz. Eso no es bueno. Deja de hablar de él. Vale, déjalo. Vamos a tu casa. Ay, otra vez con los zapatos. ¡Qué rabia! Señor Ballier. ¿Podría hablar con usted? La palabra es plata y el silencio es oro. Sí, cuando se busca la verdad, lo mejor es hablar. La verdad es bella, pero va disfrazada. Bueno, ya estoy harta de tantas máximas de doble filo. No me había dicho que tuvo un problema con Senac. ¿Cómo? Le compró sus tierras por una cantidad muy baja y luego le echó por no pagar los alquileres. ¿Qué tontería? Yo le pagaba el alquiler, pero en efectivo. Será que era un viejo que quería recuperar sus tierras, por eso me llevó ante la justicia. ¿Y con el alquiler no le daba recibos? Aquí las cosas no van así. Uno da su palabra y la cumple. ¿Y si no? En todo caso, ahí tiene un buen móvil. La venganza es causa principal en los crímenes de sangre. Además, tenía fácil acceso a la navaja de Julian. Si eso es lo que cree, deténgame. Solo quería que supiera que lo considero uno de los sospechosos principales. Que tenga un buen día. Ya estoy harto, no me contestas, me das plantón cada dos por tres, pero ¿qué pretendes conseguir? No lo sé, Jill. Eso es justo lo que me molesta de ti. Es que no puedo decirte nada más, ¿sabes? No puedo. Mira, hay que ser claros, ¿eh? Hay que decir las cosas, empieza a decírtelas a ti misma. O seguimos, o lo dejamos. Yo te necesito, te necesito, lo sabes. Y necesito saber si yo también te importo, ¿eh? ¿Sí o no? No lo sé. No, no lo entiendo. Es que ha cambiado. No lo entiendo. No entiendo nada. No, no lo entiendo nada. ¿Por qué le has mentido a la fiscal? ¿Por qué le has dicho que estábamos juntos cuando lo mataron? Porque te quiero y no soportaría verte en prisión. Pero eso es un falso testimonio. Por un momento no sabía si habías sido tú. Senak era un cerdo, podría haber sido cualquiera. ¿Y has pensado en Matías? Sí, claro. Pero no creo que me haya robado la navaja para cargarme con el muerto. ¿Entonces quién? No lo sé. Pensé que tendría relación con la desaparición de José. ¿Pero qué dices? ¿No ha vuelto a hablarte o a escribirte? No, nunca. Cuando desapareció, supe que solo te quería a ti. No él. ¿Y Yaniv? ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo lo vas a dejar? Eso ya lo habíamos hablado. Estábamos muy bien. Lo has fastidiado. Hola, hija mía. ¿Qué tal, papá? ¿A qué debo este placer? Como nunca bajas al pueblo, señor Uraño, tengo que subir yo. Para que sepan que prefiero a los animales. No, menos mal. Bueno, no lo digo por ti. Ni por Julian. ¿Siempre estás con él? Sí, es un buen chico. Sí. Gracias. ¿Estarás contento ahora que Senac está muerto? Ya me dirás. El poli y la fiscal piensan lo mismo. Tú solo diles que estabas de excursión con Jill y conmigo. No me digas que has venido hasta aquí para saber si soy el asesino. Te veo muy contenta. ¿Qué le escondes a tu padre? Estoy enamorada. No pensaba que te fueras a casar ya con tu médico. ¿Quién habla de matrimonio? Hola. Hola. Yo lo siento por... Ayer tenía un... Es un... Bueno, eso, que lo siento. Yo también lo siento. No fui muy... Pero es que tú me... Me callo, me callo. La culpa es de los dos. ¿Has encontrado algo? Sí. Ah, el registro de matrimonios. He consultado el de Jan y Flarich. ¿Y bien? Su primera mujer, Veronique Berg, murió hace siete años. Era hija de un empresario de Clermont. Se suicidó ingiriendo barbitúricos. Y eso no es todo. Es... Perdona. Gracias. Su segunda mujer también acabó mal. Bajo tutela. Ingresada en un hospital psiquiátrico. Y agárrate bien. También era una rica heredera. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Ni que fuera barba azul, ¿no? Eso tampoco lo convierte en un asesino. ¿Y qué más necesitas? Todavía no quiero soltar a Ballye. ¿Qué? ¿Otra escapadita en solitario? Bueno, que tú te has estado empollando los registros tú solo. Ya. ¿Y entonces, Mati Ballye? Sí. Otro posible candidato. Tiene un buen móvil. Es hostil con la autoridad, con experiencia y la policía ya lo conoce. En mi opinión, difícil de desestabilizar. ¿Y bien? ¿Qué le ocurre? Nada, nada. Estoy muy bien. Ah, es por trabajo. Sí, eso es. Es por trabajo. No se lleva muy bien con Yaniv Lavarig, ¿no? Lo siento, pero eso son cosas de familia. No es asunto suyo. Pues sí. Si es asunto mío, investigo un asesinato. ¿Me lo cuenta? ¿Le desagrada la diferencia de edad con su hermana? No, en absoluto. ¿Entonces qué? Creo que Yaniv se aprovecha de Beatriz. Ya está. Y ahora, lo siento mucho, pero tengo una consulta. De acuerdo. Voy con usted. ¿Qué quiere decir con que Yaniv se aprovecha de Beatriz? Mi madre era una mujer de negocios que iba de aquí para allá. No se preocupaba por sus hijos y tenía un ego aplastante. A mí no me importó demasiado, pero Beatriz sí sufrió mucho. Mi madre no aguantaba su belleza. Ya, ¿y según usted, Yaniv está desvalejando a Beatriz? No creo que con su sueldo de funcionario pueda permitirse a esa casa, conducir un coche de lujo e irse de viaje cada dos meses. Bueno, tampoco. No es raro que una mujer deje a su marido disfrutar de su fortuna, ¿no cree? ¿Cómo se conocieron? Hace seis años, Beatriz empezó la carrera de biología, pero no le iba bien. No sabía qué hacer con su vida. Estaba un poco perdida. Yaniv fue uno de sus profesores. Hicieron vigas. Y la acogió bajo su alán. Ese aspecto fue muy tradicional. Ella se enamoró de él. Él lo preparó todo. ¿Y sigue enamorada de él? No lo sé, pero lo prefiero antes que una relación enferma con él. Sustituye a su padre y se aprovecha de ella. Pero hay alguien más en su vida. Julian. ¿Lo sabe su marido? Si él se opusiera, la perdería. ¿Y a José Lebrá? ¿Lo conoció? ¿José Lebrá? Ah, sí. Se enamoró perdidamente de ella hace siete u ocho años. Como muchos otros. Vaya, sí que tiene una vida amorosa complicada. La que se complica es ella. Siempre le atraen los rebeldes. Sí, bueno. Yaniv Lagarig no es exactamente un rebelde, que digamos. No. No, él la cuida. Le gustan las mujeres frágiles y vulnerables. Así tiene la sensación de ser buena persona, pero en realidad las aplasta. Es un veneno para ellas. Pues tiene una clara preferencia por las mujeres ricas. Se ha casado con tres herederas. Siempre prevenido. Siempre a la caza. Es un depredador. Perdón. Un momento. ¿Sí? ¿Qué? Podía acceder fácilmente a la navaja de Julian, señor Vallier. Sí. Y encima se la robé y maté a Senac. ¿Eso es lo que quiere oír? Pues no, lo siento. Si me lo hubiera querido cargar, lo habría hecho con mi cuchillo. O mejor, lo habría estrangulado con mis manos. Busque mejor en otro sitio, comandante. Ah, ¿sí? Sí. Me contaron que nuestro querido director del Parque Natural de Las Cos iba a ocupar un puesto importante en el Consejo General, cosa que no le hizo mucha gracia a Senac. Hizo lo posible para pararle los pies. Ya veo. ¿Senac iba por la Garig? Una revista arrogante. Imagínase lo que pensaría. De hecho, era lo único en lo que los dos estábamos de acuerdo. Comandante, un segundo. ¿Estás chifrado, Jansac? ¿Cómo se te ocurre detenerlo? Así se desestabiliza. Ah, claro, con tu guía telefónica. Pues cógela de París, que será más grande. Es mi forma de trabajar. No estoy acostumbrado a las confesiones. Prefiero la psicología. Oh, la psicología. Espera que me ría. No tienes nada, nada en su contra. Nada tangible, solo sospechas. Si resulta que es él. Te invito a que lo acorrales. Sí, mira, míralo. Se le ve muy desestabilizado, sí. Ya veremos. No, 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 no vamos a ver nada. Ponlo ya en libertad. Es imposible. Es una orden, Jansac. ¿Crees que al final encontrarán al que mató a Cenac? ¿El qué o la qué, señora Vidal? ¿Una mujer? Sí. Eso no me lo creo yo. No, la mujer es delicada. Puede envenenar, pero no apuñalar. Envenenar es más cobarde. Yo diría menos sanguinario. Ponme también unas lechugas, rúcula de ahí y un poco de laurel. El poli quería saber si había matado a Cenac. No habría tenido ningún problema en hacerlo. No le habrás dicho eso. Con los polis la mejor estrategia es el silencio. En el 76 saltamos al campo militar para quemarles los archivos. No cumplió la condena por falta de pruebas. Haremos lo mismo con el gas de lutita. No pueden destrozar esto. El hombre es una bestia imbécil, Julian. La ecología es un deporte de lujo para esos burgueses en chanclas. No hay que rendirse. José sí se rindió. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está? ¿En el extranjero? Es un tío de principios. La revolución del pueblo es agua pasada, Maddie. El mundo no cambiará. Intento que sea mejor. Ya te has rendido, Julian. He decidido ser feliz sin perder mi alma. Tú lo has sacrificado, arriesgado y perdido todo. No te queda nada. Cenac te ha arruinado. Yo no quiero esa vida. Disculpe, acérquese. Disculpe. ¿Sí? ¿Podría preguntarle al comandante Jansak si podemos hacer las paces? Ah, sí. Gracias. La señora quiere que le diga que pueden hacer las paces. Venga. ¿Es una broma? Para hacer la paz, prepara la guerra, ¿eh? Sun Tzu, general chino de la época Ming. Dígaselo. ¿Sun Tzu? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya entiendo. De paso, dígale al comandante que la ensalada no se corta con el cuchillo. Eso no se hace. ¿Eh? Nadine de Rochil. Baronesa del siglo XX. ¿De verdad? ¿Quiere que le diga eso? Sí, sí, sí. Venga, venga, vaya. Venga. Bueno. ¿Sí? Le traigo un mensaje de la señora Richa. ¿Aún insiste? Sí, sigue insistiendo. Dice que la ensalada no se corta con el cuchillo. Que no se hace en casa de los Rochil. Muy bien. Dígale a la señora baronesa que hago lo que me da la gana. ¿Me digo eso? Sí. Y dígale también que ya puede irse a donde ya sabe. No puedo. Seguro que lo paga conmigo, hombre. Sea valiente. Si le pasa algo, llame al 091. Venga. Vamos. Uf. No. No. ¿Y bien qué dice nuestro amigo? Dice... Venga, no se preocupe, tranquilo. Me espero cualquier cosa de alguien tan grosero como él. Dígale que se vaya a donde ya sabe. ¿Que me vaya a la mierda? Sí. ¿Eso ha dicho? ¿Que me vaya a la mierda? ¿Eso dice? Sí, sí, sí. Pues él también. Vale, ya voy. Eso, corra. Dice que usted también. Lo siento. ¿Pero quién se cree que soy? ¿Será creída? Dígale que me deje en paz de una vez. Ah, no, no, no. Yo ya no le digo nada. Vaya usted misma a decirle que es una creída y que lo deje en paz. Yo ya estoy harto de esto, ¿sabe? Estoy harto. Lo siento, discúlpenme. Sí. Sí. No. ¿Qué pasa? ¿Se puede? No te he dicho que pases. Si te hubiera preguntado, seguiría detrás de la puerta. Bueno, nos dejamos ya de tonterías. Pero si has empezado tú, ¿y qué quieres? Si es pedir perdón, no creo que pueda perdonarte. Pues ningún problema, porque no he venido a pedirte perdón. Me gustaría hablar. Este asunto empieza a cansarme y... Tengo la impresión de que podríamos llegar y nada, y entonces... Nos enredamos y no llegamos a nada, y me pone nerviosa. Ya lo veo. Pues sí que es pequeñita tu habitación. Ya te lo había dicho. Venga, siéntate. Siéntate. Vale, pero para pensar. Ah, Dante. Yo, de Dante, solo conozco la divina comedia. ¿Está bien? Sí, no está mal. Un poco místico. Es el inicio del amor cortés. Tiene un estilo un poco difícil para algunos. ¿Y de qué va? Del amor del joven Dante por una tal Beatriz. ¿Pero qué manía tienes con esa chica? No soy yo, es Dante. ¿Estás celosa? ¿Celosa yo? Ah, no, no, no. Bueno. A lo que íbamos. Es un sitio curioso para un asesinato. Que sí. Un poco sí. Esta mañana me he cruzado con Violet en Belie. ¿Le gusta entonces la región? Sí, sí, sí. El parque natural es precioso. Ah, pues si le interesa. Los lunes Beatriz organiza excursiones de 3 a 7. ¿Cuándo asesinaron a Senac? La coartada de Beatriz es falsa. Puede que sea hora de que vayamos a pedirle explicaciones. ¿No te parece? ¿Qué te pasa? Nada, nada. No eres el único hombre de mi vida, ¿lo sabes? Ya. No te preocupes, hombre, que no es un caniche enano. ¿Qué quieren? Yaniv no está aquí. Ha salido. Nos ha mentido sobre Julian Casan. ¿Y qué? ¿Eso cambia algo? Nos vimos luego. No cuando el asesinato no tiene coartada pudo haber matado a Senac. Estoy segura de que no fue él. Julian no es un asesino. Es dulce y es bueno. Según su corazón, señorita. Señora, no es una prueba. ¿Y ha vuelto a saber algo de José Lebrá? Antes su corazón se debatía entre él y Julian, ¿no? A José no le veo desde hace años. Años. Y ahora déjenme tranquila de una vez. Váyanse. ¡José, vayan! Adiós. Sí, sí, ya nos vamos. La vamos a dejar tranquila. Pero solo una cosa. ¿Por qué hace seis años desapareció misteriosamente el hombre al que amaba? ¿Y por qué el hombre al que quiere es sospechoso de un asesinato? Es peligroso amarla, ¿no? Hemos hecho bien en venir aquí. No sé si su marido estará pensando en jugarle una mala pasada como a su ex. Toma. ¿Conduzco yo? Sí, yo voy a tomar el aire y a llamar a mi hijo. Me tiene preocupada. Buenas noches. He contestado. Mándame un mensaje cuando oigas esto. ¡Violet, abre! ¡Violet! ¡Violet! ¡Violet, cómo no me abra, subiré a buscarte! ¡Violet! Sí que ha bebido, ¿no? ¿Y qué? ¿Hay una ley que prohíbe a los médicos emborracharse? ¡Que me sueltes, joder! ¡Violet! ¡Cálmese! ¡Cálmese! David, para ya. No quiero que te vuelvas solo a casa tan tarde. Me da igual que ya no haya autobuses. Lo tenías que haber sabido y haber avisado a los padres de Jeremy. Bueno, vale, vete a la cama. Ya hablamos mañana, ¿vale? Pero que sepas que estoy cabreada. Buenas noches. ¿Qué ha ido a ver a mi mujer, eh? ¿Qué quiere hacerle? Bueno, pues yo tenía que hacerle algunas preguntas. ¿Qué preguntas? Cosas sobre la investigación. Viene a mi casa a medianoche. Eso es abuso de poder. Se lo acierto. O nos deja en paz o le pongo una denuncia. ¡La denuncio! ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. Gracias. Buenas noches, señora vicefiscal. Me ha salvado la vida. Bueno, casi. ¿Eso quería? Sí, sí. Y creía que me iba a... Bueno, no sé. Igual me he hecho una película, pero... Gracias, Paul. ¿Por qué? Por estar ahí cuando se te necesita. Gracias. ¿Diga? Ah, Jansak. ¿Qué ha pasado? Por aquí, abajo. ¿Qué caída? No hay tarjeta de memoria. No hay tarjeta de memoria. No ha sido un accidente. Quítenselas. No hacen falta. No hay tarjeta de memoria. Gracias. Y bien, ¿podemos hablar? ¿Se da cuenta de que el jaleo que montó esta noche frente a la casa de Violén le puede costar caro? No se mata a quien se ama. Oh, sí. Casi todos los crímenes son pasionales. Según los primeros apuntes, el forense murió alrededor del mediodía. Me cuesta mucho creer que después de haber matado a Violén, se haya ido a dar gritos frente a su casa en medio de la noche. Por ahora no tengo nada en su contra. Puede irse. ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo odio estas cosas! A ver... Vale... Vuelta de Beatriz después de la universidad, 17 de marzo del 2008. ¿2008? Hace ya 6 años, ¿no le dice nada? La desaparición de José Lebrá. Ese es Lebrá. El sitio donde se hizo la foto es justo como el que aparece en los cuadros de Beatriz. La montaña, el precipicio, mire... Está todo. Sé dónde está este sitio. ¡Nos vemos pronto. ¡Gracias! Frente a . Vuelas parte Black Cas use ¡Vamos! Debes Díganme una cuerda. Vale, ahí va. Díganme una cuerda. Díganme una cuerda. El walkie-talkie. ¿Comandante? Es la mochila de José Lebra. Muy bien, sigo buscando. ¿Todo bien, Jansak? ¿Dónde está? Todo bien, sí. ¡Ah, qué horror! ¡Ah, qué horror! ¡Ah, qué horror! ¡Ah, qué horror! Muy bien. Perdón. Envíelo a laboratorio para que analicen el ADN. Sí, comandante. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? ¿Podemos ver a su mujer, señor Lagary? ¿Otra vez? Están obsesionados, ¿eh? Está en la cama, durmiendo. Insisto. Está bien. ¿Beatriz? Bea... Joder. ¡Beatriz! 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 ¿Está bien? ¿Me oye? Oiga. Normal que esté así con todo lo que le está dando. Como para matar a un caballo. ¿Qué está insinuando? Que a lo mejor intentó deshacerse de Beatriz, como con sus otras mujeres. Y que a lo mejor también mató a José Lebrá. Tenemos su cadáver. ¿Qué dice al respecto? Sí, fui yo quien lo mató. Estaba siempre acosando a Bea y ella no podía más. Intenté hablar con él, pero se puso violento y... Durante la pelea, se cayó por el barranco. Así fue. Vaya una cara que tienes. La gariz no deja de hablar de José Lebrá. Se empeña en negar que mató a Senac. Tiene un móvil y le falta una coartada. A lo mejor es inocente. Yo creo que los asesinatos de Senac y Lebrá no están relacionados. Estamos aquí por Senac. A ver qué te parece esta hipótesis. Yaniv quiere a Beatriz. Julián quiere a Beatriz. Violaine está muy unida a Beatriz, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? A ver dónde lo he metido. Aquí. Oh, sí. La lista de voluntarios. En la lista aparece el nombre de Violaine Vallée, no el de Julián. Doctor, doctor, por favor, ¿puede decirme qué le receta a su hermana? ¿Cuándo dejará de hacer preguntas? Cuando me jubile. Es mi trabajo, doctor. Beatriz es frágil, ya se lo he dicho. Le doy unos ansiolíticos de los que abusa un poco. ¿Violaine lo quería? Creo que sí me quería. Mucho. ¿Eso es todo? ¿Y Violaine y Beatriz? ¿Qué pasa con Violaine y Beatriz? Eran muy buenas amigas. ¿Por qué? Por nada. Beatriz se ha tomado muchos sedantes. Va a necesitar su ayuda. Soy yo. Lo siento, pero... Pero, ¿por qué no es Jan Sack? No me lo puedo creer. Deja de entrar en mi habitación para un sí o un no. Lo siento, pero he llamado. Bueno, ¿qué quieres? La Garí nos ha mentido. Han encontrado piel humana en las uñas de José Lebrá. El ADN es de una mujer. ¿Una mujer? Sí. Anda, vaya. La primera a la que hay que hacer un test es a Beatriz. Bueno, pero yo creo que... ¿Qué, qué? Pero sí, es evidente. A ver si lo adivino. ¿Te molesta que sea la sospechosa principal? Para nada. Claro, para nada, para nada. Te recuerdo que era ella de la que José Lebrá estaba enamorado. Y ella aparece con él en una foto cerca del precipicio donde lo hemos encontrado, sin hablar de los cuadros. Así que, mi pobre Paul, me vas a hacer el favor de abrir bien las orejas y aceptar la pura realidad, ¿vale? Porque desde el principio has estado cegado por esa chica. A mí no me ha cegado nadie. Mentira. La veo frágil, tierna a lo mejor, pero no estoy cegado. Venga, suelta ya, que soy fácil de influenciar e incompetente. No soy yo quien lo dice. ¿Y tú te crees mejor con lo madona y arrogante que eres? Pobrecita. Pobrecita. ¿Hola? Sí. No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? Muy bien, cielo. No, no, haces bien en llamarme. Dime. Sí. Fue una mujer la que mató a José Lebrá. Creemos que fue la suya. ¿Por qué se ha entregado? ¿Quería protegerla? ¿Eh? La voy a interrogar, ¿sabe? No aguantará mucho tiempo. Un día Beatriz volvió a casa. Estaba aterrorizada y gritaba, lo he matado, lo he matado. Intenté tranquilizarla y... Después me contó lo que había pasado. Pero ¿qué haces? José, para estarlo. Tú estás loca. No, 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 no. ¿Me quieres entregar a la poli, eh? ¿Qué es eso? Que no, no, no. Eres una puta. Te lo juro. Pero ¿qué haces? Eres una puta asquerosa. Que no, no, no. ¡No! 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 Me dijo que fue un accidente, que lo empujó durante la pelea. ¿Y después? ¿Qué hizo usted después? Está muerto. ¿Seguro? Sí. Está en una grieta y con los buitres en un mes ya no quedará nada. Venga. Ahora vamos a mi casa, ¿eh? ¿Vale? Tranquila, no te va a pasar nada. Confía en mí. Venga. Así que no denunció el crimen, señor Lagarig. ¿Por qué? Habría sido más fácil ir a la policía y decir que había sido un accidente. Yo te diré por qué. No estaba seguro de sus sentimientos. Con eso la tenía para él. La mantuvo en esa sensación de culpa por su dinero. Llévenselo. Acompáñenos. ¿Y Beatriz? Con su hermano. Le he pedido que la cuide. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Beatriz? ¿Beatriz? ¿Doctor? ¡Mierda! ¡Doctor! ¿Qué ha pasado? Beatriz. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Se va a matar. ¿En casa de Julián? No. ¿Dónde murió José? Tranquilo, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Voy a pedir ayuda. Voy a pedir ayuda. ¡Aquí está ocupado! ¡Aquí está tenemos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Beatriz, voy a acercarme lentamente, ¿vale? Me va a dar la mano. No mire al vacío, que me da vértigo. Beatriz, usted no lo mató. Díjeme en paz. Oiga, escuche. Míreme. De todo lo que ha pasado, nada es su culpa. No es culpa suya. ¡No! 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 Yo no lo maté. O no quise. Julian habla mucho, pero no tiene agallas. Te van a encantar las explosiones. ¿En serio? Puede que nos talle todo el viaducto de mi yo, pero una carga bien colocada lo hará más frágil. El viento hará el resto. Será una montaña de polvo. ¿Pero qué dices, José? Estás loco. Lo que estás diciendo es una tontería. ¿Y a ti qué más te da? ¿Cómo que estoy loco? ¿Pero qué dices? Eso es una monstruosidad, una locura. Ah, eso quieres decirme, que soy un mierda, ¿no? ¡No, vale! ¡Que me suelte! ¿Que te suelte? Me das miedo. ¿Te doy miedo? ¿Te doy miedo? ¿El viaducto? Ya veo. ¿Y por qué no lo dijo antes, si fue un accidente? Nos peleamos. ¿Quién me habría creído? ¿Su marido le recomendó que se callara? Me dijo que las apariencias jugaban en mi contra. Que se encargaría de todo. ¿Y Violent? ¿Qué pasó con Violent? Hace un día estupendo. Las rapaces nos acompañan y estamos juntas. Bea, por favor, haz un esfuerzo. Una sonrisa. Porfa. ¿Cuánto tiempo más va a durar? Ya han detenido a Julian. Ahora tienen a Yaniv. La poli se ha equivocado. Yaniv y Julian son inocentes. ¿Cómo lo sabes? Yo maté a Senna. No. No te creo. Sí, fui yo. Arruinó a mi padre. Acabó con él. Lo redujo a la nada. Y encima Julian te iba a apartar de mí. Y eso no podía soportarlo. No podía soportarlo. ¿Por qué lo has hecho? Te iba a apartar de mí, Bea. Incluso le dije a la fiscal que habías mentido. Que no estabas con Julian. Quería que saliera culpable. Si no habría ningún obstáculo... ¡Sondra, Olga! ¡Te necesito, mi amor! Yo a ti no te quiero. ¡Me das asco! Y yo te quiero. ¡Violén! ¡Violén! ¡Miralén! Tenía fotos mías. Así que fui a por la tarjeta. No entiendo por qué todo me pasa a mí. Se suicidó por amor, señor Vallée. Nadie la empujó. Tampoco nadie la paró. Puedo verla. No entiendo por qué todo me pasa a mí. A Violén le encantaba este sitio. Podía pasarse horas y horas aquí. ¿Usted qué sabía, doctor? Todo. O casi todo. Menos que había matado a Senac, claro. ¿Me lo habría dicho? No estoy seguro. Yo curo cuerpos. Pero no sé curar almas. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Puede que pronto volvamos, pero como turistas. Adiós, cuídese. Adiós. Gracias. Adiós, Julian. Me voy de aquí. Lo venderé todo y volveré a la ciudad. Trabajaré en alguna empresa. Este no es mi lugar. ¿Y Beatriz? Perdóname. Te quiero. Lopa. Necesitar pronto. El jurado se mostrará clemente. Estoy seguro. Gracias. Merecen ser felices. Como todo el mundo. ¿No? Sí. No. No. No.